Aguantame, Aguantame que se viene Brasil para el gol, pelota para Paquetá, está a gol, goooooool El brasileño apareció, juntándose por el medio, desparramando rivales y después la pelota para Paquetá Habrá que ver si está habilitado, pero los 26 minutos y medio Brasil lo llevaba, lo encajonaba, lo metía, lo iba cerrando, lo iba acercando a Colombia Colombia no tenía respuesta como para salir de contra y Paquetá comienza ahora a ganar Brasil, comienza a firmar lo que puede ser una victoria para todos, principalmente para nosotros Importantísimo, Brasil 1, la selección de Colombia 0, Paquetá Y estaba al caer el gol, lo decíamos, Brasil ya era muy superior a Colombia durante todo el complemento, lo encajonó en el área, estaba al caer el tanto Un anticipo brutal de Marquinhos, descarga para Neymar y de primera, la clase de Neymar para habilitar a Paquetá Que estaba jugando, atención, como doble 5, apareció como punto penal, esto muestra como estaba parado en la cancha Brasil El 5 en el área, definió, nada que hacer, pone justicia en el marcador, sonreímos en Uruguay mirando la tabla de posiciones Hábitat, hacemos la vida más fácil Coñina 12, para crecer